Ibero TV nos abre sus puertas a la maestría en Mercado Técnico y Publicidad de la Universidad Iberoamericana. Yo soy Aline Moreno y hoy en We Woman quiero platicar con Zared Vargas. Ella es experta en marketing, es consultora de negocios, en branding y en la experiencia del consumidor. Zared, bienvenida a este foro de Ibero TV. ¿Cómo estás? Muy bien, Aline. Muchísimas gracias. Un gusto estar acá. Perfecto. Hace rato platicábamos tras bambalinas que Zared significaba en hebreo vida eterna y estando en una universidad, ¿no? Jesuita con este perfil humanista y todo esto. Nos encanta poder recibir la experiencia de una consultora de negocios desde hace más de 15 años que eres socia fundadora y CEO de esta consultora, Alexandria. Platícanos de tu trayectoria, por favor. Bueno, pues yo estudié mercadotecnia. Cuando elegí mi carrera siempre pensaba, me encantaban los negocios, pero siempre buscaba también una parte mucho más creativa, como que quería encontrar ese término medio entre el negocio, entre la parte analítica y la creatividad y elegí mercadotecnia. Entonces, a partir de ahí, mi primer trabajo fue en branding. Entré a una consultora, a Landor, y ahí estuve, fue cuando descubrí lo que era el branding, cuando entendí de qué se trataba construir marcas y me apasionó. Realmente fue algo que me gustó muchísimo. Estuve ahí algunos años, aprendí de marcas súper icónicas, tanto en México como en varios lugares del mundo, y poco a poco me fui desarrollando en esa área tan específica que es el branding. Me di cuenta que hay como mucha... Es difícil también para las personas entender qué es el branding, es como muy abstracto y a la vez como muy genérico. Entonces, hay personas que lo ven desde ponerle tu marca a una pluma, ¿no? A una camiseta, pero realmente el branding va mucho más allá de eso. Y yo lo fui descubriendo a lo largo de mi carrera. Trabajé en otras consultorías como Future Brand y hasta que llegué a Alexandria, en donde realmente nos dedicamos muchísimo más a construir toda la estrategia que tiene por detrás una marca, ¿no? Desde que empezamos a tener una idea de un producto y cómo eso va a desarrollarse y cómo va a crear un espacio icónico y un espacio relevante en la vida de las personas. Claro, y bueno, las marcas tienen un gran reto y tienen muchas responsabilidades. Sin embargo, llega una pandemia. Las empresas empiezan a sufrir o a padecer de esta situación social, económica. Y desde tu perspectiva y tu expertise, ¿qué podrías decir que surgieron comportamientos emergentes, conductas del consumidor, los mercados, que al final se presentaron y que a lo mejor continúan, ¿no? Y llegaron para quedarse. Sí, totalmente. Como veíamos al principio, todos pensábamos que iba a ser algo temporal. Teníamos esta idea de que, bueno, va a ser unos meses y después todo va a volver a ser como antes. Sin embargo, pues nos dimos cuenta que en primer lugar fue mucho más tiempo del que esperábamos y que hubieron muchas situaciones que permitieron o que generaron nuevos comportamientos, ¿no? Desde la vida en casa hasta diferentes maneras de relacionarnos entre nosotros, con las marcas, ¿no? Hacer como conciencia de nuestro lugar en el mundo. Y definitivamente todos esos cambios, pues, han tenido implicaciones que, pues, van a transformar, que ya transformaron la manera de pensar y de actuar de las personas. Y bueno, nos hablas desde un conocimiento, habiendo trabajado en grandes empresas, yo no sé si aquí producción me va a cortar, pero como Bimbo, Abón, Estlé, Mondelez, Coca-Cola, Mercado Pago, Unilever, Pfizer, son nombres muy importantes. Has trabajado en empresas con nombres muy importantes, con un gran peso en el mercado, en la industria. Y podrías decirnos, por ejemplo, ¿qué estuviste viendo que se consumía, que en México se consumía previamente y que llega la pandemia y qué cambio hubo? Sí, la verdad, he tenido suerte de trabajar con grandes marcas, ¿no? Aquellas marcas que hacen como, pues, la cultura, ¿no? En la que vivimos y que tienen todo este impacto en la vida de las personas. Y lo que vimos, la principal, el principal cambio que hubo tiene que ver con todo lo que se consumió dentro de casa, ¿no? Estábamos en una rutina de vida en la que la mayor parte de nuestra vida la hacíamos fuera de casa. Entonces, comíamos fuera, hacíamos muchas compras como para tener algo práctico y rápido para llevar. Y el hecho de volver a estar en casa, ¿no? De quedarnos otra vez, tener que estar prácticamente todo el día guardados en casa, pues, hizo que las personas volvieran a comprar esos productos para cocinar, por ejemplo, ¿no? Todas las categorías que tienen que ver con productos que son materias primas, que nos permiten hacer un pastel, cocinar un platillo más elaborado, ¿no? Todas esas categorías, muchas de ellas olvidadas, pues, regresaron y retomaron su importancia. Entonces, vimos mucho crecimiento en categorías de, por ejemplo, ingredientes como la harina, ¿no? Que creció, quesos cremas, todo ese tipo de cosas que también tuvo un auge importante. Y por otro lado, pues, también mucho consumo dentro de casa, ¿no? Entonces, empaques más grandes para compartir, bajó muchísimo. Por otro lado, todo lo que era productos que llamamos on the go o para consumir mientras nos trasladábamos de casa en el transporte, en el carro, etcétera. Todo eso, pues, también se vio afectado y se cambió por, pues, todo lo que es el consumo dentro de casa. Claro. Y, bueno, nos hablas de que probablemente esta industria de alimentos y bebidas, ¿no? Los insumos que adquirimos pudieron tener un crecimiento, al igual que probablemente entretenimiento. Pero, ¿habrá alguna industria que tú recuerdes que anteriormente no era tan importante, no le hacíamos tanto caso, era un poco irrelevante? Y ahora, dentro de esta pandemia y post-pandemia, ¿sí ha repuntado? Pues, sí, definitivamente todo lo que está relacionado con la higiene, ¿no? Fue la gran ganadora de la pandemia, ¿no? Todos los productos como cloro, limpiadores, desinfectantes, ¿no? Fue una industria que explotó y, bueno, sin hablar de los cubrebocas y toda esa parte mucho más de equipo médico, ¿no? Pero realmente sí fue una categoría que antes se consumía, siempre ha sido parte de la canasta básica, pero que ahora se volvió un indispensable, se volvió una cosa que todo mundo tuvimos en nuestra casa y que además tuvo la capacidad de desarrollarse con grandes innovaciones, ¿no? Vimos un boom de sprays, toallitas, una cantidad de productos que en muy poco tiempo las empresas lograron crear, desarrollar y traer algo que pudo resolver una necesidad que, pues, que de pronto todos teníamos. Y como experta en branding y en consumer insights, ¿podrías decir, por ejemplo, en qué gastamos más el dinero y que realmente sea algo redituable en nosotros y no nada más una necesidad alocada, ¿no? Y gastar el dinero. ¿Qué podrías recomendar al mercado de cómo dirigir esos gastos en productos o en servicios que sean mucho más redituables? Sí, pues, obviamente, todo lo que es alimentos y bebidas, siempre, bueno, eso sigue siendo, ¿no? Una de las categorías más importantes en la que las personas gastamos la mayor parte de nuestro dinero. Sin embargo, estamos viendo una contracción en algunos segmentos específicos, ¿no? Todo lo que son productos mucho más premium están teniendo una situación complicada versus productos de más bajo precio, ¿no? Entonces, pues, definitivamente ahí hay una oportunidad tremenda. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con productos que ofrecen un mejor perfil saludable, nutrimental, ¿no? Que tienen mejores ingredientes. También es alguna categoría que está creciendo muchísimo y que vamos a ver que seguirá creciendo en los próximos años. No nada más por el deseo del consumidor de ser más saludable, sino también por todo el marco legal, ¿no? Que está habiendo alrededor de productos, por toda esta estrategia de sellos, etcétera, que está también llevando a las empresas a desarrollar productos con un mejor perfil nutrimental y con mejores ingredientes. Entonces, pues, esa es otra gran industria en donde hay que estar muy atentos. Claro, menciona los sellos. No hay nada que te desincentive más comer algo cuando le ves tres sellos, ¿no? Pero algo importante ha sido también la tecnología. También llegó para quedarse, también ha repuntado. ¿Y cómo nos platicas esta importancia, no? Desde a lo mejor las plataformas, la distribución, la producción y la venta de productos y servicios. Sí, la tecnología, si ya veníamos viendo un desarrollo importante, venía creciendo en muchos sentidos, pues, la pandemia aceleró de una manera impresionante todo la penetración, ¿no? Y las personas que antes resistían o que tenían ciertos miedos, ¿no? A poder hacer ciertas transacciones a través de internet, pues, realmente que no tuvimos de otra más que entrarle y aprender. Y sobre todo, pues, personas de mayor edad, que eran las que más resistían, pues, incluso ellas también entraron. Bueno, entonces, pues, todo lo que tiene que ver con e-commerce, toda la parte de e-banking también creció muchísimo. Y ni se diga todo lo que es conferencias y software de videoconferencia, ¿no? Que fue donde la mayoría pasamos mucho tiempo. Bueno, los trabajos se migraron a ese modelo. Pero también la vida familiar y la interacción entre amigos y familiares se volcó mucho a todas esas plataformas de comunicación. Entonces, pues, sí, la tecnología fue, por un lado, el gran aliado que permitió que muchas de las actividades se mantuvieran y, por otro lado, pues, fue también como la que abrió el camino de una nueva era y de una nueva interacción en el consumo. Claro, y comentabas, por ejemplo, que todo se estaba retomando, o sea, todo se hizo en digital y ahora no hay nada como hacer esta charla presencial, ¿no? We Woman empezó en la época de la pandemia y la verdad que nosotros queríamos esperar. No tenemos tanto esa cultura. Y comentabas de las transacciones, algo muy, muy importante porque Brasil, por ejemplo, el 95% de sus transacciones son vía digital y México no tenemos todavía esa cultura o esa confianza. Hablabas del e-commerce y el e-banking. ¿Cómo ves a México y cómo ves el mercado mexicano, los porcentajes, datos, ¿no?, sobre estos dos aspectos? Pues, definitivamente, México todavía es un país emergente, ¿no?, cuando vemos otros países que han desarrollado mucho la parte del e-banking. En México vemos que hay un mercado que recién empieza como a explorar ese mundo. La mayoría de las transacciones en México se hacen todavía en efectivo. Entonces, todavía hay mucho comercio informal, ¿no?, que no ha permitido que explote, bueno, que la gente pueda tener acceso a los servicios bancarios tradicionales. Y todas las empresas fintech que ahora vienen a, pues, ofrecer una nueva solución, pues, empiezan realmente a buscar, ¿no?, a todo ese segmento de personas no bancarizadas que, pues, definitivamente tienen la necesidad de realizar transacciones, de aceptar tarjeta de crédito, incluso de crear un historial crediticio y que antes, ¿no?, por las políticas de los bancos tradicionales no era posible. Entonces, realmente lo que estamos viendo es este proceso, ¿no?, de transformación que va a estar dado principalmente por las generaciones más jóvenes que ya tienen una apertura a probar este tipo de productos, a probar este tipo de servicios digitales y también por los pequeños comercios que han abierto muchísimo la posibilidad de usar otros medios de pago o recibir otros medios de pago. Y vemos que sí, que está habiendo una... pues, somos un mercado muy interesante en ese sentido. Vemos a grandes jugadores, ¿no?, como Mercado Libre, Mercado Pago o como Nubank, incluso el líder de Brasil, entrando a México y con estrategias muy interesantes y muy importantes para desarrollar el mercado mexicano. Ok. Retomando un poco de tu trayectoria, ¿no?, que estudiaste Mercado TEN en el Instituto Tecnológico de Monterrey y tienes un posgrado en l'Ecole Supérieure de Gestión en París, ¿no?, has trabajado también para diferentes mercados, o sea, tienes una perspectiva global e internacional. ¿Qué podrías decir que otros países han adoptado nuevos estilos de vida que todavía no han llegado a México y que podrían ser igualmente productivos o eficientes para nosotros? Pues, realmente creo que hoy el mercado se está globalizando, digo, no ahora, pero vemos esa gran globalización. Realmente México, junto con otros países de América Latina, tendemos a adoptar las tendencias, ¿no?, algunos años después de lo que vemos en otros mercados. Sin embargo, es verdad que hay situaciones que hacen que las características de América Latina sean muy particulares respecto de otros países como Europa o Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues, realmente a nivel tecnológico yo te diría que es el área en la que va a haber mucho más democratización, en donde vamos a ver un crecimiento muy similar a nivel global. Entonces, México no se queda atrás, América Latina no se queda atrás. Somos los usuarios más activos en redes sociales, por ejemplo, los que más contenido creamos. Entonces, todo eso hace que realmente, a pesar de las brechas sociales y económicas que siguen existiendo, pues, la gente pueda seguir desarrollando, al menos en toda la parte de tecnología, si vemos que las personas han logrado mayor acceso a un dispositivo, un smartphone, que tienen acceso a internet, que crean y hacen uso de todo tipo de aplicaciones, ¿no? Es ahí donde yo creo que hay como más este... donde realmente hay como más potencial, a diferencia de muchas otras industrias donde la brecha sí se ha estado separando considerablemente. Y México es un mercado interesante para otros países también, ¿no? Pero, ¿qué podríamos recomendar para hacer un consumo más consciente, mucho más responsable, ¿no? Mucho más social, por ejemplo. Sí, totalmente. Esa es una gran tendencia que vemos en todo el mundo. Hoy los consumidores, los más jóvenes sobre todo, están siendo muy críticos, ¿no? Respecto del tipo de empresas a las que les dan su lealtad y les dan su dinero. Entonces, buscan, no nada más marcas, ¿no? Incluso ya estamos hablando más de modelos de negocio y empresas que tengan un propósito y que tengan una misión y que tengan un rol realmente importante y realmente relevante en la sociedad. Entonces, pues sí, definitivamente es algo hacia donde las empresas deberían de estar pensando en crear. Yo, que trabajo con muchas empresas multinacionales y que veo todo lo que está pasando dentro, me doy cuenta que eso se ha vuelto prácticamente una línea, ¿no? Principal de transformación que no nada más les asegura la supervivencia dentro de los próximos años, sino que también los hace que el consumidor siga siendo, siga estando de su lado, ¿no? Y siga siendo alguien que los apoya y cree en ellos. Entonces, hoy, pues bueno, tuvimos una gran crisis en esa situación donde pues muchas marcas o muchas empresas perdieron este voto de confianza y creo que hoy estamos viendo muchas acciones muy positivas desde, no sé, el apoyo al campo, ¿no? En algunas empresas, el apoyo a las mujeres, ¿no? Toda esta igualdad de género que vemos, toda esta inclusión de género. Pues habla de que realmente hoy estamos buscando construir una mejor sociedad, de que las empresas quieren participar, quieren tener acciones, pues, realmente reales, ¿no? En todo este desarrollo de la sociedad y, pues, el consumidor definitivamente ve y agradece y se pone de lado de esas iniciativas. Ok, gracias. Pues, Are, eres una mujer muy joven y creo que aquí viene la pregunta más interesante. ¿Cómo una mujer tan joven, con tanta experiencia, con un gran recorrido y con tan buenos tips lo ha podido lograr? ¿Cuáles han sido tus motores? Pues, yo siempre he dicho que soy muy apasionada de lo que hago. Realmente, cuando entré en este mundo, ¿no? Me di cuenta de todo lo que yo podía aportar. Me di cuenta también de que, pues, ahí había como muchas cosas por hacer y fue algo que a mí me motivó para trabajar, ¿no? Sobre todo el impacto que puede tener trabajar con todas estas marcas es, a veces, es inimaginable, ¿no? Entonces, para mí, pues, la gran motivación es eso. Poder contribuir con un poquito de mis ideas, pero también de lo que vemos que pasa allá afuera, ¿no? De lo que a veces somos como ese intermediario entre las personas y las grandes empresas y las grandes marcas, ¿no? Y poder como transmitir esos deseos que tiene la gente, esos ideales, esas metas y hacer algo que mejore su vida se vuelve una gran motivación, ¿no? Y un gran incentivo, pues, de seguir buscando qué más se puede hacer, aprendiendo y, bueno, se vuelve como muy apasionante, sobre todo ahora en un mundo en el que todo esto cambia tanto, ¿no? En el que nunca te sientes que ya lo sabes todo, sino al contrario, como que cada vez dices necesito aprender más, necesito buscar más, ¿no? Entonces, esa constante de trabajar con la gente, ¿no? De trabajar con, pues, con las tendencias, con lo que, con el mundo, ¿no? Que cambia constantemente, pues, resulta también muy retador y al mismo tiempo, pues, muy emocionante. Excelente. ¿Algún último consejo para nuestro auditorio? Pues, creo que es importante justamente eso, pensar que hoy las marcas son agentes culturales, ¿no? Y que tienen, pues, realmente un impacto muy grande en la vida de las personas, que los productos que hacemos, que vendemos, pues, los consumen una cantidad impresionante de personas en México o en el mundo y que eso tiene un impacto en la vida de la gente. Entonces, ¿qué impacto queremos hacer? ¿Qué impacto queremos lograr? Creo que es algo que siempre deberíamos de tener en mente y que podemos realmente contribuir para, pues, para que el mundo, ¿no? Y la vida de esa persona sea cada día mejor. Excelente. Muchísimas gracias, Aret, por estar con nosotros aquí platicando, por el expertise que nos traes, tanto de la empresa como de los mercados, las marcas y el mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alina. Un placer. Igualmente. Y agradecemos a Dialogante, esta agencia de relaciones públicas que nos hizo posible traer a Zared Estrada, esta mujer que nos habló de marcas, de empresas, de la globalización y, sobre todo, nos habla del impacto que podemos tener en el mercado. Un impacto que también WeGuman quiere traer a las mujeres y a nuestra audiencia que desarrolla con IberoTV. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!